El Consejo de Ministros en su reunión de hoy ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar a través de ADIF la renovación total de la catenaria en el tramo ferroviario urense en Monforte de Lemos, que será clave para que los servicios ferroviarios en la línea de Lugo puedan beneficiarse de las prestaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. El contrato tiene un valor estimado de algo más de 20 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses. El objeto de esta actuación es que la actual línea sea compatible con la red de alta velocidad.